Entonces dice así que considerando que la música Calypso originaria de la isla de Trinidad, ¿es cierto eso? Sí, todo dice que es Trinidad. Yo tenía que aceptar eso porque desde que yo tapé, pequeño yo era que es Trinidad. Ah, bueno. Fue traída por los inmigrantes jamaiquinos a Costa Rica a finales del siglo XIX y se arraigó con características propias en los sectores populares de esta población afrodescendiente. Luego dice que el Calypso limonense es considerado por la población de la provincia como auténtica expresión musical de su etnia y parte esencial de la identidad cultural. Esto sí ve allá el Calypso. El Calypso ya es parte de aquí. Sí, sí. Dice que en tanto el perfil actual del Calypso limonense presenta características específicas en la interpretación musical, la construcción de sus letras, sus temáticas y contenidos, los rasgos y giros melódicos y su ejecución vocal e instrumental. Debe considerarse como una expresión musical propia de Costa Rica, emergida de procesos culturales, históricos y únicos que se han dado en la provincia de Limón. Luego dice número cuatro que el Calypso limonense fortalece la continuidad y la vigencia de la lengua, el inglés criollo, elemento fundamental de la identidad cultural afrolimonense que se refuerza en los lazos de cohesión social de este grupo humano. Número cinco que los intérpretes de este género denominados calypsoñas a través de sus cantos han cumplido históricamente el rol de cronistas, críticos sociales y transmisores de la tradición oral. Número seis que la composición y en algunos casos de la improvisación de las canciones son muestra de la creatividad artística de los intérpretes del Calypso limonense. Y por último número siete dice que esta manifestación musical es evidencia de la riqueza multicultural que caracteriza a la región Caribe de Costa Rica, por tanto se decreta declarar al género musical denominado Calypso limonense como destacada expresión del patrimonio cultural inmaterial afrodescendiente de Costa Rica. Rige a partir de la publicación. Ya esto se publicó, entonces se lo voy a dejar, le veníamos a traer esta copia para que usted la tenga aquí de recuerdo del decreto ya, que gracias a usted se declara el Calypso. Sí, sí, muchas gracias. Yo estaba cantando desde que yo era pequeño, antes que yo tenía seis años, yo estaba cantando unas cochinadas, como dice, pero mi mamá canta mucho. Ella siempre me está escuchando, ella me dice, usted va a ser un compositor. Ella está muerta ahora, trae cuarenta y restos años, y si yo llego a ver que su palabra llega a ser verdad, sí. Quería tocar una pieza suya, a ver qué tal. La pieza suya, a ver qué tal. La pieza suya, a ver qué tal. La pieza suya, a ver qué tal.